...dincreto en esta ronda de Pepe Sibrián Campos. Agotado. Está agotado. Agotado, porque entre moria que me va a interrumpir indefectiblemente. Estamos acostumbrados. Yo me estoy acostumbrado también y como la amo, ¿qué le voy a decir? Nada, sigo adelante. Pero ya está ahí, ya agarzapada. Ahí está, ahí está. No te dejo acabar, no te dejo acabar. La traductora. ¿Por qué no me dejas acabar? Voy a... Porque quiero que redondees, hacemos una discutrante. Pero se puede acabar a mi manera. ¿Cómo vas a hablar? Yo puedo acabar a mi manera, no, bueno, muy bien. A la Pepe, si vos le das el P para que te interrumpa, fuiste, no hablas nunca más. Lo que pasa es que, quiero decir, entre eso. Y porque ella iba a poner el dedito ya, ¿no? Hace tres horas y media. Y de golpe empieza a hablar... Se te hizo muy largo todo esto que charlábamos. Se me hizo eterno. Entonces ya me olvido cómo bailó. De Ricky Martin. Cantó, cantó, Pepe, cantó. No, pero yo la observaba muchísimo bailando. Porque cantar, ya sabes, es una gran cantarina. Pero me encanta... ¿Me escriben esta palabra? Sí, es que linda, me encanta. Cantarina, ¿no? Sí, me encanta. La bomba cantarina. Cantarina. Entonces me pareció genial la elección de su vestuario, me pareció... Lanita. Me pareció superada. O sea, de vuelta de la vida, hago lo que me encanta el forro de las narices. Escuchame una cosa, Pepe. ¿Vos lo que querés decirle es que te aburrieron soberanamente la señora Nacha Guevara, la señora Carina, princesita? No, 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 no llegaste a ese punto, no. No estás queriendo redondear ese. He dicho no, es que no he dicho eso. De tan largo. No, me pareció un poco lento lo que pasó entre los cuatro. Ah. No, con la señora Nacha Guevara. Sí, me pareció... A mí me pasa lo mismo con ustedes, ¿sabes? Pero ¿por qué me va a parecer mal lo de la narices? No, no tenemos sentido del timing, nos falta show. A veces pasa. Ahora, ¿puedo dar mi notificación? Sí, dale, poné. Es que Pepe, vos le das el pie a Moria y te agarra el micrófono y... Bueno, Moria, pero ya la respeto. Mucha gente me preguntó, ¿por qué Pepe no termina su devolución, no se la va a hacer? Porque acaba Moni, esta mujer, Moria. Se mete Moria. Es así, bueno, de cualquier manera, mi querida Bomba, sos maravillosa, sos una gloria. Sí, ella me encantó, haga lo que haga, cante el himno nacional, no sé, lo que quiera. Y nuestro amigo, ya me encantó lo que hiciste también, me pareció muy interesante. Cuando es muy interesante, ¿uno es bueno o es malo? Es como decir simpático. El uno, ¿poner uno? No, uno. No sé, poné el voto que quieras, pero es secreto. Pero te gustó, ¿esto es lo que querés decir? ¡Le gustó, Moria! Pero no está para una nota extraordinaria. Bueno, no lo podés anticipar porque tenés un voto. Esperá hasta el viernes, esperá hasta el viernes, el viernes vamos a ver el voto. Está difícil. Dale, te ayudo. A ver, ahí está, el voto secreto de Pepe.